Lincey Lohan levanta polémica ya por donde va y es que la última ocurrencia de la actriz ha sido invitar a su camello a visitarle al centro de rehabilitación en el que se encuentra. La actriz tiene que cumplir 90 días interna allí y sus médicos declaran que el amigo al que ha autorizado para que le visite es muy mala influencia. Este le proporciona medicamentos entre los que se incluyen dosis de cocaína. El personal del centro que trata directamente a Lincey ha afirmado que si realmente quiere superar sus adicciones y rehabilitarse del todo necesita romper su relación con este tipo de gente y alejarse. Por ello quieren impedir la entrada del amigo de Lohan. Este hecho ha provocado el enfado de la actriz que ha declarado que lo único que quieren es perjudicarle por ser una cara pública y que está contando los días para poder salir de allí. Esta es la sexta vez que la chica mala de Hollywood entra en un centro de rehabilitación. Esperemos que ponga de su parte y sea la definitiva.